Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase correspondiente al día de hoy y vamos a hacer un resumen primero y vamos a ver lo que trabajamos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos nuevamente de la apertura de caja. Hicimos un ejercicio aperturando caja o simulando la apertura de caja. Tomar en cuenta que se debe asegurar que el oficial de caja abrió la sucursal, que se debe colocar el usuario, la contraseña en el sistema informático, en su herramienta de trabajo, que es una computadora. Verificar que tiene la fecha actual, la fecha del día y que está en línea también. Eso hay que hacerlo con el sello del cajero. Hay que ponerle la fecha del día. Digitar el número o código de caja. Verificar los montos del inicio y asegurarse que su área está en orden, está organizada y tenga todas las herramientas que va a necesitar. Hicimos un pequeño ejercicio de apertura de caja. Además de eso, realizamos depósitos, ¿verdad? Vamos a recordar algunas cosas de depósitos. En los depósitos hablamos que hay depósitos en cuenta corriente, en cuenta de ahogos, que se puede recibir efectivo, que se puede recibir cheque o que puede ser un depósito mixto, que se puede recibir pesos dominicanos, dólares estadounidenses o euros. Cualquiera de esas tres monedas podemos recibirla en depósito. Recordarle también que un depósito es encargar a una institución financiera para que custodie una cantidad de dinero. Cuando se están haciendo los depósitos, el cajero debe validar las informaciones con el cliente, validar el número de cuenta, el nombre del titular de la cuenta, el monto del depósito, si se va a hacer, si va a tener un comentario o descripción del depósito. Pero también es importante validar la cantidad de cheques que están depositando. No tanto la cantidad del monto, el monto total, sino más bien la cantidad de cheques que se está depositando, para que a la hora del cuadro todo esté correctamente. También esto no lo vimos. Hoy vamos a hacer un ejercicio y vamos a trabajar con divisas. En el ejercicio de hoy, simulando también un sistema informático en una hoja de Excel. No se puede recibir billetes en euros de 200 y 500. Se debe verificar la autenticidad de esos billetes. Importante aquí también los cheques, ¿verdad? Los cheques en monedas extranjeras, ya sea en depósitos, ya sea para cambio, ya sea para lo que sea. No se puede recibir si tienen una vigencia de más de seis meses, ¿verdad? Si son en euros, cuentan con una vigencia de cinco meses solamente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer operaciones en el banco con este tipo de monedas. Recordarles que los cheques de pesos dominicanos tienen una vigencia de ocho meses. Aquí tenemos los depósitos que se pueden hacer personas físicas, personas jurídicas, morales o jurídicas. Lo mismo. Los depósitos, el número de cuenta en el volante, el nombre de la empresa o del nombre de la persona física, no importa quién sea. La cantidad en pesos, en efectivo, la cantidad en cheques, monto en cheques, cantidad de cheques, número de cuentas. Si es una cuenta corriente, si es de ahorro, si es en pesos, si es en dólares, todas esas informaciones se deben colocar en nógica de depósito. De hecho, yo tengo una que voy a trabajar en un momentito para hacer unos depósitos. Entonces, déjame un momentito para yo mostrárselo. Bien, aquí yo tengo la hoja de depósito. Yo no sé si se puede ver. ¿Se puede ver ahí? Jóvenes. Sí, maestra. ¿Se ve? Sí. Aquí se pone el número de cuenta. Déjame tomar una foto para yo compartirla en pantalla. Un momentito. Tengo que hacer, tengo que trabajar con unos cuantos depósitos en un rato, cuando termine con ustedes. Ahora la vamos a compartir. ¿Se puede ver ahí? Ok, aquí está. Ahí está la hoja de depósito de este banco, la oficina, la sucursal, la fecha, el número de cuenta, el teléfono, el nombre, el titular de la cuenta. Si la cuenta es corriente, si es de ahorro con libreta, si es de ahorro sin libreta, si es en pesos o 600 dólares, el total de cheques, si se van a hacer cheques, si hay depósito en cheques, voy a poner uno, dos, el dinero en efectivo, cuánto tengo y el monto de los cheques. Y aquí se va a poner el total del depósito. Este banco, si usted va a depositar en efectivo solamente, no hay necesidad de llenar la hojita de depósito. Ahora bien, si hay cheques, sí hay que llenar la hoja de depósito. O sea, el cajero, cuando yo voy al banco, me confirma y me dice si el número de cuenta, el nombre del titular, me pregunta qué cantidad de dinero en efectivo le estoy entregando. Él lo tiene a mano, pero él me dice cuánto es y me confirma el monto de cheques. Eso es lo que se hace. Bien, aquí le decimos, recordándoles que los cheques en pesos dominicanos tienen una vigencia de ocho meses, ocho meses a partir de la emisión. Eso hay que tenerlo muy presente. Bien, entonces, desde ahora vamos a trabajar con divisas. Para que ustedes vean, vamos a cerrar aquí. Yo voy a enviarle por WhatsApp unos archivos. Y vamos a revisar cuál es la tasa, cómo se busca la tasa en internet y qué tasa vamos a utilizar. Un momento. Ahora mismo le mando los archivos por WhatsApp. Profe. Sí. Los archivos son de Word. Hay uno de Word y uno de Excel. ¿Por qué? Porque ahora yo no voy a poder realizarlo porque yo estoy en el teléfono y no tengo la computadora aquí. Si son de Word, tú no puedes. Dígame. Si son en Word, tú no puedes. No, ni porque tampoco tengo que descargar el teléfono. Ah, ok. Está bien. Pero participa por lo menos y opinas. Bien. Está bien. Eso es lo importante. Ok. Entonces, un momentito para yo mandárselo. Profe, lo mismo yo también tengo problemas el día con la computadora. Entonces, porque estos ejercicios yo puedo explicarlo o le subo un video en la, le subo un video en la plataforma y listo. Porque aquí lo importante, entiendo yo, que no es solamente yo explicarle cómo se hace, sino que ustedes también lo, lo practiquen y se encuentren con las preguntas y con las dudas. Sí, profe, yo creo que sí. Pero podemos hacer la práctica. Perdón. ¿Cómo fue? Podemos hacer la práctica, aunque no tengamos la computadora a mano, digo yo. Exacto, exactamente, exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer dos formas. Podemos, yo preguntándole a ustedes, yo preguntándole a ustedes, ¿verdad? ¿Qué pongo aquí, qué pongo allí? Y ustedes me van contestando o ustedes, porque lo que yo busco es que cada quien tenga una idea diferente y la comparta con su compañero. Por eso me gustan hacer los grupos de trabajo. Y cuando ustedes están haciendo la práctica, se encuentran con muchas dudas. Yo lo sé eso, se encuentran con dudas y esas dudas pueden ser aclaradas ahora mismo. No es igual que yo le digan, hagan ese ejercicio y ustedes se van. Lo hacen el domingo. El domingo, a lo mejor, ya no se van a acordar cómo es que se hace. Muy diferente a cuando sean ustedes mismas que están ahí, pasando trabajo, viendo, pensando, ¿qué hago aquí, qué pongo allí? Los errores que también cometen. Es diferente. Para mí es diferente. Yo entiendo que las prácticas en grupo ayudan muchísimo. Pero nada, vamos a intentar, por lo menos, ¿verdad? Hacer las prácticas. Se las mandé por WhatsApp, pero de todos modos, yo creo que es mejor hacerla aquí. Yo le voy preguntando a ustedes y ustedes me van diciendo, ¿le parece? O ustedes se quieren reunir y opinar ustedes en su grupo, ustedes tres. No, profesor, yo creo que usted vaya a hacer una pregunta. Perfecto. No hay problemas. Ok, entonces, esta actividad, como yo le dije, vamos a trabajar con divisas. Bien, simulando caja, simulando un sistema informático con Excel. Entonces, tenemos aquí un archivo de Word que está con las informaciones. Y aquí me dice que tenemos efectivo en caja al inicio de las operaciones. Tenemos pesos dominicanos, tenemos euros y tenemos dólares. Y aquí están las transacciones. Pero de este archivo de Excel, ustedes solamente van a utilizar esta parte que dice aquí, ¿verdad? El efectivo en caja al inicio. Del archivo de Word solamente utilizar esta parte. Efectivo en caja al inicio. Porque ya lo tienen en el Excel. Entonces, este es el archivo de Excel. En este archivo de Excel, muy parecido a los que ya han trabajado, solamente que tienen estas dos columnas nuevas. Y vamos a trabajar también con estas, con esta parte de dólares y esta parte de Android. No vamos a hacer apertura de caja, ni vamos a hacer cuadras de caja. Simplemente realizar las operaciones con divisas. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es colocar los billetes de apertura que tengo, que tengo a mano. ¿Con qué voy a comenzar? ¿Con qué voy a abrir mi caja? Entonces, eso sí, yo lo voy a colocar en esta parte. Ya como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a buscar la información. Un momento. Para nosotros copiarlo, ¿verdad? Copiarlo en nuestro archivo que vamos a simular acá. Y aquí estamos. Me dicen que tengo de pesos, que tengo de dólares y que tengo de euro. De pesos. Recuerden aquí, en esta parte, que dice coloque aquí los billetes de apertura. Aquí usted va a colocar los billetes de apertura. Vamos a ver. Me dice que me están entregando 10 de 2 mil. ¿Ustedes pueden abrir las informaciones? Eso sí pueden. Jóvenes. Repita, maestra, que no se escucha mucho. Que si pueden abrir los archivos que le envíe. Sí, maestra. Yo puedo abrirlo del celular. Pues, por favor, si lo pueden abrir las demás también. Para que me vayan diciendo, porque yo no lo voy a hacer el ejercicio. Yo puedo explicarle una transacción solamente. El que está en Word quiere que abri, yo lo abrí. Mientras tanto, sí. ¿Qué le digo yo aquí, maestra? Ok, entonces, Angelis. Yo necesito que tú me des la información de la cantidad de dinero al inicio. La apertura. ¿Cuántos billetes tenemos para aperturar nuestra caja? En pesos. Primero en pesos. Tenemos 3 de 25. 3 de 25. 6 de 50. 6 de 50. 20 de 100. 20 de 100. 20 de 200. 20 de 200. 10 de 500. 10 de 500. 10 de 1000. 10 de 1000. 10 de 2000. 10 de 2000. Entonces, tenemos en pesos. 41 mil 375. Continuamos, Angelis. O si otra persona, las que están aquí, puede decirme lo que tenemos en euro y en dólares, por favor. Si no, Angelis, continúa. ¿Cuál de las dos? La digo primero. Yanisa. 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 Sí, bien. Está de la altura. La de dólares. Dólares, dólares. Está bien. 5 de 20. Muy bien. 10 de 50. Muy bien. 7 de 100. Muy bien. ¿Y de euro? Tres de 20. 6 de 50. Muy bien. Y 5 de 100. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la primera transacción. En la primera transacción, vamos a leer, dice, con su número de cédula, realizar la compra de divisas por el monto de 20 dólares. Utilice la tasa del día del Banco Central y anote el número de referencia U110 548. Le entregan un billete de 20 dólares. Este ejercicio es muy parecido al que ya hicimos, pero es con divisas. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Dice aquí el ejercicio que utilicemos la tasa del día del Banco Central. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a Google. Aquí yo voy a poner tasa del dólar Banco Central, el dólar día de hoy, tasa del día. ¿Pueden ver ahí que estoy en el navegador, en Google? Sí. Ok. Entonces, le voy a dar ahí y vamos a ver. A ver. Tasa de hoy. Mírenla ahí. Dice, tasa de cambio de referencia del mercado, ¿verdad? Mercado cambiado. Dólar estadounidense, periodo. Aquí, si usted quiere otra, otra tasa del dólar de otro periodo. Pero la de hoy dice que está aquí. Bien. Le voy a dar un clic aquí. La descargo. Bueno, se la voy a mandar también ahora por WhatsApp. Un momentito. La pueden descargar. Yo voy a compartir esta ahora. Para leerla. Vamos a ver. Dice aquí. Si la tienen a mano, pueden descargarla. Vamos a leerla. Voy a leer. Dice, en cumplimiento con lo establecido en el Teral B del artículo 59 del reglamento cambiario de la ley monetaria y financiera 183.02. Tenemos a bien informarle que las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del dólar estadounidense al cierre del 1 de octubre del 2021 son 56.2579. Eso es para compra y 56.4148 para venta, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 4 de octubre. Bien, hasta el 4 de octubre van a estar esas tasas. Y ya sabemos cuál es la tasa, ¿verdad? Sabemos cuáles son las tasas de compra y cuál es la de venta. Ok, entonces nos vamos nuevamente al ejercicio. Ok, aquí estamos el ejercicio. Y volvemos y leemos. Hicimos esta pausa para decirles de dónde vamos a sacar la tasa del día. Aquí tenemos dos columnas adicionales. Como siempre, nos vamos a posicionar aquí arriba y vamos a encontrar qué vamos a colocar aquí. Ahí le pide que ponga su cédula. Ahora mismo no vamos a poner ninguna cédula. Ustedes saben que esto va para YouTube y quién sabe quién ve estos videos. Entonces no ponemos cédula ahora, pero en el ejercicio. Ustedes me van a subir a la plataforma, sí. El número de referencia. ¿Cuál es el número de referencia? El número de referencia y ¿cuál es? ¿Quién me dice? 11-05. El número de teléfono. Muy bien. No, no. El número de teléfono no. Aquí el número de referencia. En este caso, ahí lo da. ¿Lo estás viendo, Yanitza? Sí, sí, ya, pero era que no estaba observando. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ya todo esto usted lo conoce, toda esta parte de aquí. Tipo de producto. ¿Cuál es la transacción? La transacción es, en este caso, compra de divisa. Compra divisa, eso es lo que dice ahí, ¿cierto? La categoría de la transacción, si es en efectivo, si es cheque o si es mixto. ¿Quién me dice la categoría? En efectivo. Efectivo. Muy bien. Cantidad de cheques. ¿Qué? No hay cheques, pero porque en efectivo no. Exactamente, ahí no hay cheques. No, tú sabes que puede ser mixto. No hay cheques. Si usted puso en efectivo, no hay cheques. Moneda. Dólar. Dólar. Muy bien. Cheques. Aquí se pone el monto del cheque, pero si no pusimos aquí, tampoco aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí vamos a poner el monto del efectivo. ¿Qué monto de efectivo me están entregando? Sí. Sí. Ahí donde dice cantidad de cheques, sí es un cheque, dos cheques, así. Ahí sí, ahí sí. Míralo, ahí lo dice. Cuando tú te posicionas. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, aquí en efectivo vamos a poner la cantidad de dinero que nos están entregando. ¿Cuánto nos entregaron? ¿Cuánto nos entregó el cliente? Veinte, veinte dólares. Muy bien. Entonces, el cliente quiere, que lo que el cliente quiere es que yo le compre, ¿verdad? Que el banco le compre esos veinte dólares. Entonces, el cliente me dio dólares, pero nosotros le vamos a dar, ¿qué? Pesos. Bien. Cuando el cliente me da dinero, ¿aumenta o disminuye la caja? Aumenta, ¿y cómo aumenta? Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? ¿Sí, Angelis? Perdón que le interrumpa, que no estaba hablando de eso, pero ya que usted está mencionando eso, yo no encontré ese ejercicio en la plataforma. ¿Este? No, el que hicimos aquí mismo, videoconferencia, que si aumenta o disminuye la caja. Yo nunca vi eso en la plataforma. Sí, está en la plataforma. No, no, está en la plataforma. Lo vemos ahorita. Bien. Ok. Ajá. Entonces, aquí, ¿cuánto billete tengo? ¿Cuánto billete me están entregando? Un billete me están entregando, ¿verdad? Un billete de veinte dólares. Me entregó el cliente a mí. Ahora, yo tengo que entregarle al cliente pesos dominicanos. Aquí, en esta parte, vamos a poner la tasa. ¿Cuánto es la tasa? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la tasa? La tasa de compra. Cincuenta y seis punto veinticinco, ¿no? Cincuenta y seis punto veinticinco setenta y nueve. Esa es la tasa de compra. Recuerden que ahí, en ese archivo que yo le mandé, hay una tasa de compra y una tasa de venta. Ok. Entonces, ¿qué cantidad de dinero yo tengo que darle al cliente en pesos dominicanos? ¿Cuánto tengo que dar? Mil ciento veinticinco. ¿Y qué tú hiciste para saber qué era esa cantidad? Lo multipliqué. O sea, veinte por cincuenta y seis punto veinticinco. Veinte por cincuenta y seis punto veinticinco setenta y nueve. Muy bien, correcto. Yo tengo que darle al cliente mil ciento veinticinco con quince. Bien. Entonces, en este ejercicio, como no tenemos peso ni nada de eso, vamos a redondear. Le voy a dar al cliente mil ciento veinticinco. Profe, con veinticinco. ¿Cómo? Con mil ciento veinticinco. Ajá. Y usted dijo mil ciento veinticinco. Mil ciento veinticinco con quince. Ah, ok. Mil ciento veinticinco con quince. Pero lo vamos a redondear y vamos a dejar todo lo que es así, lo vamos a obviar. Entonces, ¿cómo se lo voy a dar al cliente ese dinero? ¿Cómo se lo doy? Tengo que darle mil ciento veinticinco. ¿Cómo se lo doy al cliente? ¿Qué le entrego? ¿Qué hago para entregarle ese dinero? Mil ciento veinticinco. Sí, mil ciento veinticinco. Cuando yo le doy dinero al cliente, ¿mi caja aumenta o disminuye? Disminuye. Sí, es pesos dominicanos porque te la está entregando. Ah, disminuye. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer aquí para entregarle pesos dominicanos? Eso lo vimos en el otro ejercicio. Algo diferente, pero el mismo concepto. ¿Qué yo hago ahí? Yo le entrego su dinero. Cuando sale dinero de caja, entonces tengo menos cantidad. ¿Verdad que sí? Le voy a dar una de mil. Una de cien. Una de cien y una de veinticinco. Y una de veinticinco. Y ahí está. Le estoy entregando mil ciento veinticinco. Mi dinero en caja está disminuyendo. En vez de tener cuarenta mil trescientos veinticinco, ahora tengo cuarenta mil doscientos cincuenta. ¿Entendido? Ok. Pero yo tengo otra pregunta. Claro. Donde dice el número de, o sea, donde hay que poner su cédula. Uno tiene que poner la cédula de nosotros, ¿eh? Sí. Se ponen un número de cédula ahí. Cualquiera. Ok. Porque el cliente, miren, fíjense, que cuando un cliente va a trabajar, cuando usted va a hacer una operación con divisas, usted tiene que preguntarle el número de cédula al cliente. Obligatoriamente. Si hay una cantidad de dinero, por ejemplo, más de mil doscientos dólares. Más de mil dólares. Usted tiene que pedirle doble identificación al cliente. ¿Verdad? Si usted, por ejemplo, si son remises, cosas así. Tiene que pedirle doble identificación. No solamente la cédula. Dame otra identificación para asegurarme que realmente seas tú. Bien. Por eso yo incluí ahí el número de cédula. Porque es obligatorio preguntar el número de cédula para hacer este tipo de transacciones. Ok. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? Vamos a hacer otro. Vamos a ver. Esto es compra de divisa también. Esta es de euros. Vamos a hacer esta de euros. Bien. Dice aquí. Con su número de cédula, realizar las compras de divisa por el monto de 50 euros. Utilice la tasa de cambio, la tasa del día del Banco Central y anote el número de referencia y le entrega un billete de 50 euros. ¿Verdad? Entonces, dice ahí que busque la tasa del Banco Central. Vámonos a Google. Vamos a Google y vamos a decirle. ¿Taza? Profe. ¿Sí? ¿Usted puede volver de nuevo al ejercicio de un pronto? Ahí está. Para yo decir, no sé si mi compañera está ni acuerdo, ¿para qué mejor que usted haga el tercer ejercicio? Ah, no sé. Ustedes me dirán. Pero tengo que enseñarle, tengo que enseñarle esto. ¿Por qué tú quieres que se realice? El tercer ejercicio. Bueno, de igual modo está bien, porque yo me quedé un poco chivasera con el número cuatro, que cambia tres cheques. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar con este. No lo voy a hacer, pero sí tengo que decirle cómo descargar, cómo buscar la tasa, porque esto es euro. Ya hablamos de la tasa del dólar, ¿verdad? ¿De dónde usted va a conseguir esa información? Vámonos para Google. Y va a ir a decir, tasa del euro, hoy Banco Central. Vamos a buscar, Banco Central, Mercado Cambiario, y dice, otras monedas convertibles, ¿verdad? Y yo le voy a dar a este archivo. Fíjense, ahí dice hoy. Ahí dice hoy. Y vemos, aquí hay diferentes monedas. Y buscamos la del euro. La pueden ver ahí, la del euro. Que dice que son 65, 25, 92. ¿La vieron? Jóvenes. Ok, entonces, con esa tasa, es que usted va a trabajar cuando mencione euros. 65, 25, 92. Se lo voy a mandar aquí también. Un momentito, yo se lo voy a mandar por WhatsApp. Ahí está. Entonces, esa ustedes la van a hacer. Esa número dos. Y ya saben cómo es lo mismo. Ok, entonces, Angelis dice que vamos a hacer la número tres. Bien, entonces, esa yo quiero que ustedes me expliquen y me digan cómo la vamos a ir haciendo. ¿Quién la lee? Yo, por favor. Ah, adelante. Con su número de cédula, realice la compra de divisas por el monto de 50 dólares. Recibir un billete de 100 dólares. Utilice la tasa del día del Banco Central y anote el número de referencia U185987. Recuerde devolver 50 dólares. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pongo aquí? El número de referencia. El número de referencia. ¿Cuál es el número de referencia? U185987. Muy bien. Aquí. Aquí. ¿Qué pongo aquí en esta parte? ¿Tipo de producto? Compra de divisa. Muy bien. Aquí. Efectivo. Efectivo. Aquí. No hay cheque. Aquí, ¿cuánto pongo? ¿Qué pongo? No hay cheque. No, no hay cheque. ¿Qué pongo aquí? ¿Dólares? ¿Dólares? Muy bien. Como no hay cheques, esto lo dejo vacío. ¿Y aquí? ¿Qué pongo aquí? No sé, se cortó, Leandra. No sé por qué dice. El monto es decir, un billete de 100. Un billete de 100. 100 voy a poner aquí. Muy bien. Y seguimos. O sea, estoy diciendo que no sé por qué dice, el monto es de 50 y también más luego dice recibir un billete de 100. Sí, entonces estamos recibiendo un billete de 100. Bien. Entonces, vamos a trabajar aquí. Y eso también es compra. Como es compra de divisa, voy a usar la misma tasa. Ahora, cuando me dice venta, tengo que buscar la tasa de venta. ¿Cuánto es que el cliente fue a vender? El cliente fue a vender 50. Entonces, usted está entrando 100. Un billete de 100. ¿Verdad? ¿Qué hago aquí en esta parte? ¿Qué hago? ¿Dónde, profe? En la parte de dólares. Poner el valor de la tasa. Ya lo puse. Míralo ahí. Un billete de 50, ¿no? Porque usted lo que va a comprar son 50. Ajá. Pero entonces, aquí pongo uno de 50. Ahí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y luego calcular. O sea, le voy a entregar peso dominicano. ¿Cuánto le entrego? ¿Cuánto le entrego? Vamos a estar cortando. 2.812.5. Ok. Entonces, vamos. Como dijimos, que vamos a redondear. Vamos a entregarle nada más 2.800. ¿Verdad que sí? En este ejercicio. Sí. Ok. ¿Cómo se lo entrego? Una de 2.000. Una de 2.000. Una de 500. Una de 500. Recordarles, jóvenes, que hay que poner el signo de menos. ¿Qué más? Una de 200. Una de 200. Y una de 100. Y una de 100. Cuando voy a entregar dinero al cliente, aquí lo voy a representar con menos. ¿Qué más, Leandra? Hasta ahí, porque lo redondeamos en 2.800. Ok. Entonces, tú estás diciendo que le dimos al cliente 2.800, por lo que mi caja baja. ¿Verdad que sí? Y que entró un billete de 50. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí. Vamos para el ejercicio. Léelo de nuevo, por favor. Con su número de cédula, realizó la compra de divisas por el monto de 50. Recibir un billete de 100. Utiliza la tasa del día de banco central y anota el número de referencia. Recuerde devolver 50 dólares. ¿Cuánto fue que tú recibiste? ¿Cuánto te dio el cliente? 100. Y tú me dijiste 50. ¿Te acuerdas? No. Entonces, ¿cuánto, dónde, qué tengo que poner ahí? Uno, profe. ¿A dónde? Menos uno. ¿A dónde? Ay, no sé, profe. Entonces, fíjense. El cliente me está entregando un billete de 100 dólares. Entonces, si me está entregando un billete de 100 dólares, yo tengo que dar la entrada a 100 dólares. Porque cuando yo vaya a cuadrar caja, recuerden que lo vamos a hacer por denominaciones. Yo tengo que tener ese billete de 100 dólares, lo tengo que tener en el sistema y lo tengo que tener físicamente. Entonces, yo tengo que decir que me entraron 100 dólares. Pero son 100 dólares que él va a cambiar. No. ¿Cuánto? 50. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Hay que devolverle 50 dólares. Hay que devolverle 50 dólares. Entonces, ¿cómo se lo devuelvo? ¿Qué hago aquí en este archivo? Para decir que se lo estoy devolviendo. Bueno, profe, anotarlo ahí, no sé. Yo sé que hay que devolverle 50 y cambiarle los otros 50. Cuando tú sacas dinero de caja, ¿qué tú estás haciendo aquí en este ejercicio? Sí, se saca dinero, se está disminuyendo. Disminuyendo. Entonces. Ay, profe, hasta yo estoy perdida ahí. No, ningún perdida. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. En el 50 menos uno, profe. En el 50 menos uno. Porque le estoy entregando al cliente 50. Él me entregó una de 100. Pero yo le entregué una de 50. Mírenlo ahí. Yo tengo. Al inicio tenía 7. Más esa otra de 100. Tengo 8 de 100. Se están dando cuenta. Al inicio yo tenía 10 de 50. Pero, ¿qué pasó? Que yo le di una al cliente. Me quedan 9. Ok. Bien. Esto es un poquito bonito. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Recuerden que cuando vayan a trabajar euros, es de este lado. Y es el mismo jueguito. Si usted va a darle dinero al cliente, a devolverle dinero al cliente, a entregarle la moneda nacional, entonces usted lo va a dar en negativo. Las salidas de caja en este programa que hemos hecho de Excel, tiene que expresarla con signo de menos. Y eso ahí usted está diciendo que caja está disminuyendo por ese valor. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Todo en euros y dólares? ¿Esto se le pone el signo de menos? No. En todo. Cuando tú le vayas a entregar. Cuando tú vayas a entregar dinero, tú tienes que expresarlo aquí con signo de menos. Ah, ok. Gracias. Bien. Pregunta. Yo, profe. Sí. Entonces, cuando recibimos, debemos darle a positivo. Positivo, pero tú sabes que cuando tú no le das, por eso lo aprendimos en cuarto de primaria, que si tú tienes una cantidad, hay seis, no tienes que poner el signo de más delante. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es positivo. Bien. ¿Más preguntas? Yo, recordar mañana que será la práctica presencial. Y yo sé que no viene al tema, pero antes que se me olvide. Vamos a hablar de eso, Yanitza. Bien. Lo hablamos por WhatsApp. Bien. Ok. Entonces, jóvenes, fíjense, este ejercicio está en la plataforma. Un momento, vamos a buscar. Un momentito. Un momento, vamos a buscar. Aquí ya estoy en la plataforma. Aquí está. Ahí dice actividad de aprendizaje 5. Mírenlo ahí. Lo mismo que yo le envié por WhatsApp está aquí. Recuerden que las tasas de cambio se las envié por WhatsApp. Y deben utilizar esas tasas que están ahí. Profe. Entonces vamos a buscar el que tú dijiste, Angelis. Exacto, por eso mismo aproveché que está ahí. Claro, entonces míralo aquí. Actividad de aprendizaje 1. Ese. Ahí tú vas a entrar y vas a hacer el ejercicio. Y míralo ahí. Es el mismo ejercicio que hicimos aquí. Y ahí tú vas a seleccionar. Aumento de ejercicio 5. No lo había abierto todo. Pensando que eran como los pequeños provines que usted pone ahí. Yo no lo había abierto todavía. Ah, bueno. Gracias. Pero ahí están. Ustedes ven cómo se va enlazando un tema con otro. Si usted no domina eso, de cuándo aumenta y cuándo disminuye, estos ejercicios prácticos tampoco los va a dominar. Por eso es bueno ponerse a leer todo el material. Bien. Preguntas. 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 Más preguntas. tarjeta, depósitos dólares divisas, todo junto, tiene cuadre de caja y cierre de caja, todo junto entonces ese último ejercicio yo quiero también que ustedes vayan trabajándolo que lo trabajen solo y el lunes usar la clase del lunes para las dudas que tengan de ese último ejercicio eso es lo que vamos a hacer porque ya a partir del viernes que viene comienzan las exposiciones si tienen dudas, preguntas ustedes saben que me pueden escribir sin problema y yo puedo ayudarles, bien profesor yo no he terminado el módulo 5 porque estoy de tarea de la universidad y como yo le he explicado yo saco lo mismo en medicina y casi no he terminado sí pero el módulo 5 todavía no ha terminado así que tú tienes chance ok algún otro comentario que quieren hacer pues entonces yo creo que está claro ok vamos a dejarlo hasta aquí y cuando ustedes estén haciendo sus tareas y se les presenta una duda me escriben por favor que les voy a ayudar con mucho gusto gracias maestra siempre es tan amable sí entonces recuerden ya para la próxima semana las exposiciones que comienzan el viernes las de ustedes comienzan el viernes vamos a ver cómo van a hacer los demás que no están entrando a las clases pero nada muchísimas gracias sí alguien quiere decir algo las exposiciones las vamos a hacer cada quien lo que le tocó o una sola persona en el grupo todos cada cual va a hablar de su tema del tema que desarrolló en el trabajo así es ok es que el tema se divide entre las tres personas que pertenecen al grupo cada quien dice su parte así mismo sí yo hice la pregunta porque como la profe dijo en el principio que era decisión de nosotros si una sola persona del grupo lo hacía o si cada quien exponía su parte no 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 creo que no pero cada quien tiene que exponer su parte sí debería ser así es lo correcto claro claro que sí bueno jóvenes ahora sí vamos a dar una hasta aquí y estamos en contacto muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana te paso buena noche para todos gracias igual gracias 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 gracias